hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a farm manager 2018 aquí estamos con los escenarios ya estamos en el octavo escenario y vamos a empezarlo directamente como dice la palabra directamente al campo bueno vamos con el octavo escenario antes de empezar les recuerdo que si les está gustando el contenido por favor suscríbanse denle un like recuerden que estas dos acciones motivan motivan para seguir con el contenido seguir haciendo más contenido sea de este o cualquier otro tipo de juego de estrategia o gestión en este caso estamos hablando del farm manager 2021 que se acerca se acerca bastante y lo vamos a empezar con las ansias las ganas y el hype que tengo de ese grandioso juego único en su clase recuerden que farm manager es único no hay otro juego similar a este bueno empezamos la octava el octavo escenario un restaurante local necesita ingredientes de primera calidad para sus platos no les decepciones ok vamos directamente a vender a un restaurante necesitamos 100 kilos de harina de trigo 30 kilos de carne de vaca 30 kilos de carne de cerdo 80 kilos de col 30 kilos de pepino 300 kilos de tomate y 200 kilos de patata yo me estoy preguntando eso lo tengo que producir es bastantes cositas tienes 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 bla 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 a ver porque puedo hacer lo siguiente puedo comprar y revender trampa trampa bueno realmente no es trampa pero vamos a ver vamos a ver si si eso se puede hacer hay mal hecho mal hecho que paso ahora no me deja no me deja coger el mercado pausa no puedo hacer clic en nada se ha bugueado se ha bugueado porque quería hacer trampa el juego me dijo no eso no eso no está permitido regresa te bueno de regresamos un instante ya 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 estamos ya estamos de nuevo tuve que reiniciar el juego porque no me permitía hacer eso bueno a reiniciar no vaca es que algo espérate no carne de vaca nada que ver o si no no estos son los precios no nos permite no carne no nos permite comprar harina de trigo no son alimentos procesados no nos permite hacer nada de eso oh oh bueno igual salimos en la duda porque en lo que respecta la campaña no hicimos esto obviamente la campaña la queríamos terminar con nuestra hacienda nuestra hacienda nuestra granja totalmente a tope bueno col si a ver solamente para salir la duda dice cien kilogramos no no quiero cien ochenta si se puede si se puede por lo menos esto salir de la de hacerlo a decir eso es trampa no eso tiene que creer que crearlo bueno realmente no nos está diciendo que lo sembremos dice que debemos tenerlo eso lo que estamos haciendo ahorita entonces nos dedicaremos a lo que sería la carne porque la carne no la puedo conseguir y nos faltan los 200 de patata y nos faltan los 200 de patata y nos faltan los 200 de patata para eso necesitamos un matadero matadero pequeño si no necesitamos matadero grande matadero pequeño es más que suficiente a ver es vaca y cerdo y ninguna de las dos tenemos que bien que bien este administrador en vez de pedirnos de pollo o de oveja no 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 coge vaca y cerdo que no tienes pero no importa ponlo ahí y antes que me olvide lo de siempre no por si acaso necesitemos ese recurso trabajadores a ver a ver necesitamos trabajadores necesitamos pero vamos a sacar esto tenemos el almacén está correcto tenemos varios campos de cultivo que realmente no nos va a servir para nada porque ese no es nuestro objetivo ya a ver creo que necesito trabajadores vamos a venderlos a venderlos vamos a despedir los que son muy caros que se estaba bueno de planta se estaba bien vamos a avanzar el tiempo vamos a avanzar el tiempo para que construyan esa parte mientras yo contrato trabajadores digamos que baratos por ejemplo aquí ya tengo dos este y este sáquese de aquí si abre venga para acá listo a ver que tengo aquí tengo pollos aquí tengo pavos interesante nos hace falta un silo un silo si lo necesitamos un silo esta de col yo la voy a sacar esta de al tramo esta de al tramo también sin miedo sin miedo no nos interesa eso no es vamos a construir no aquí no es un silo mediano nos falta el granero atención atención el granero no está el granero no está el granero no está el granero no está podemos ubicar aquí ok ah si teníamos el silo no lo había visto ese es que como está tan pequeño no lo había visto ese que nos regrese el dinero no importa ya con ese silo pequeño es más que suficiente a ver comida trigo lo mismo no trigo, centeno y avena eso comen ¿verdad? trigo avena no este no come centeno trigo 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 avena ya vamos a comprar trigo y avena uno dos a ver carne de vaca necesito establos no sé dónde lo pongo por aquí por aquí aquí está bien aquí al lado no importa carne de vaca carne de vaca y carne de cerdo una pocilga tengo que tener cuidado con esos con esos recursos tengo que tener cuidado con esos hay que paso? no me deja aquí no me deja yo voy a vender esto ¿por qué lo voy a vender? porque no lo voy a utilizar y ese dinero lo quiero miren miren 300.000 me hice rico no los voy a utilizar es por gusto a ver quienes están trabajando aquí aquí están trabajando tú te vas tú de vaca te vas tú también este también listo vamos a contratar necesito tres están lejos están lejos como hemos hemos alcanzado un poquito de dinero vamos a poner los trabajadores en este sector para que estén más cerca a ver déjame ubicar cómo sería por aquí no? para el granero ok vamos a poner esto ah otra cosa que me estaba olvidando eh poner a venta esto poner a venta esto hay el altramus maíz se queda manzana se va pera se va col la col que compramos también no esto el tomate también leche de cabra leche de cabra ok autocomercio leche de oveja y huevo de gallina ok listo trabajadores necesito tres no acá acá mamita acá ah de estos también necesito ver uno dos este también dos y el último tres ok este no este no este todavía no está este sí está chicuela ok listo hay hierba hierba también necesito comprar hierba esto no es porque necesito hierba porque voy a tener ganadería pero igual no creo que duren mucho pero las voy a tener a ver necesito los seis ya está no ya está este traigan los seis ya están los chanchitos vamos a procesar eso chanchitos las vacas cuando vengan también listo bueno a empezar a procesar hay me falta me falta una harina de trigo me falta la harina de trigo eso eso sería en la en el molino verdad sí 120.000 por suerte vendí esas este no entra por aquí por suerte vendí esos sáquese aquí sáquese porque no voy a tener trabajadores para ello y sáquese no me interesa hay que ser eficiente aquí la eficiencia sobre todo lo que nos importa es carne de cerdo carne de vaca y harina de trigo o sea necesitamos trigo hay trigo sí compré sí bastante trigo hasta acá bueno entonces verán lo que voy a hacer a ver espérate sí sí otro pequeño a ver qué pasó con los cerdos se fueron jajaja se fueron los cerdos las vacas también se las llevaron todas los cerdos o sea ahí los ahí los están faneando ¿cuánto necesito? yo creo que ya está nomás me faltaría la harina lo que sería el molino necesito dos trabajadores de estos listo creo que eran dos ¿no? patata sí dos harina de trigo no 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 carne de vaca carne de cerdo ¿qué pasó? todavía nada se tarda bastante ¿no? vamos a hacerla más eficiente porque se están tardando mucho acá están bien a ver que es que no no produce no me dice vende ¿verdad? no no es vende claro carne de vaca carne de cerdo y harina de trigo 30 kilos 30 kilos 100 kilos ya está la harina de trigo pero la carne de vaca no que te va a dar ¿qué es? no no entiendo ya llevamos 200 4 porque no vale sí ya llevamos 200 kilos A ver, a ver, algo está pasando Vamos a hacer dos ¡Mil kilos! Algo pasa, algo pasa porque ya debí haber cumplido esa misión Leche de ovejas se vende, lana, esto Ah, ya, ya, ya sé lo que pasa Sí, sí, ya, ya sé lo que pasa Me acordé Es que no está para la venta sin el almacén frío Que no lo tengo Que no tengo dinero Necesito el almacén en frío Ya, 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 sí Porque, por ejemplo ¿Por qué contó la... ¿Dónde está? ¿Por qué contó? Ya no está Estaba ahí Ahí está la harina de trigo ¿Qué voy a hacer a llevar? Aquí está, a ver, sí Estaba aquí Yo la vi, yo la vi Ya, ¿por qué contó? Porque la harina de trigo está Está justamente aquí en el almacén En cambio La carne La carne no está en el almacén Y ningún almacén está en el matadero Necesito el almacén en frío Y no tengo recursos Necesito ese préstamo ¿Cómo va la comida? Hierba, trigo, avena Estamos bien ahí Trigo, maíz Correcto Podemos vender Por ejemplo Gallinas No será mucho Por ejemplo Ovejas Ahí tenemos los Sí, ahí tenemos la plata Vamos a construir ¿Cuál era? ¿Cuál era? No, este no es Acá estás Es que es inmenso Este sí es inmenso, inmenso Acá se termine Y pasen la carne de vaca Y la de cerdo La pasen acá Y lo terminamos Vamos a ver los cerditos Están los cochinos Los cochinitos Los cochinitos Ya, ya está No, no, todavía está En reproducción ¿Quién está? ¿Quién se va a reproducir? A los cerdos Van a reproducirse Me parece que no ha sido Una misión muy complicada Realmente no ha sido Muy complicada Pudimos haber tenido Problemas económicos Pero al vender Todito Esa maquinaria Solventamos Los recursos Sin ningún problema A ver, ya está Ya está el curso Ya tenemos el curso listo Pero no creo que lo necesiten Ahí lo tengo igual Porque faltan 15 días Para cumplir el mes A ver, que pasen Que pasen esa Esa carne Ahí va Ahí tienen que pasar la carne La dejan acá Listo ¿Sí ven? Así ha sido Nos faltaba el almacén Estaba listo Bueno Hemos cumplido Otra misión Otro escenario Con mayor facilidad Espero que les ayude Para cumplir Estas misiones Lo más rápido y posible Entonces Si les está gustando El contenido Suscríbase Dele un like Y nos veríamos En el próximo video Hasta pronto Bye bye